Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Yo sufrí por tu amor y aguanté hasta lo peor Porque yo te adoraba Me trataste muy mal y te fuiste por ahí Sin importarte nada Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha traicionado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha traicionado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Llorar por mi ausencia Llorar por mi ausencia